¿De qué tienes? Tengo tripa, adobada, bistec, chorizo y casaco. ¿Me das tripa, por favor? ¿Me pones dos de tripa, uno de adobada y uno de bistec, por favor? ¿Me das tripa, adobada, y uno de bistec, por favor? Dice Maribel Martínez, Lupita, no es el mal plan, pero no creo... Bella, yo te entiendo, yo te entiendo, tu punto de vista que aborre, que te preocupes por mí. Pero, te voy a decir algo, ¿ok? Sin afán de ofenderte, sin afán de agredir a nadie. Lamentablemente en esta vida, nada nos vamos a llevar cuando nos petateamos, Bella. Nada, nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿qué es lo que me quedo? ¿O con qué es lo que me quedo? Con lo que disfrutamos, con lo que gozamos al momento, al día a día. Sí, claro que quiero tener, claro que quiero disfrutar, pero te voy a ser honesto también. Yo creo que es bastante lo que trabajamos, creo que es bastante lo que trabajamos para darnos estos gustitos. Que también en un futuro tengo ganas de irme a un restaurante, ¿por qué no? A mí me encantan las enchiladas suizas de los restaurantes, en especial de donde yo las he probado. Entonces, claro que sí me gustaría disfrutar de todo lo bello y lo bonito que existe. Entonces, no le veo nada de malo. Aprovecho, dice Barbie, gracias Barbie. Dice Vitya, gracias Vitya hermosa por tus estrellas. Hola Lupita, ya ni me saludas. Dice, ya me voy mejor. Jaja, dice Mati. Mati, ¿cómo estás Mati? Bonito día Mati. Entonces, chicas, podría ahorrarme todo lo que tú quieras o todo lo que ustedes quieran. Puedo comer diario huevos, diario frijoles, hacer lo más que yo pueda ahorrar. Pero yo creo que esa etapa en la cual era necesario urgentemente mal comer, ya lo hice, ya lo padecí, ya lo disfruté. Gabriela, muchas gracias por tus estrellas hermosas. Entonces, te voy a ser honesta, sacrifico otras cosas por estos gustos. ¿Cuáles son las cosas que yo sacrifico? Yo sacrifico por estos gustos, por darnos estos gustos, la ropa, los zapatos, el buen vestir, quizás las joyerías, lo que para otras cosas o para otra gente son frivolidades. Para mí, anillos, aretes, cadenas, todo ese tipo de cosas, lo sacrifico por venir y comerme unos buenos taquitos. Entonces, yo creo que no está mal, no está mal. Mientras tú te sientas a gusto, mientras tú lo disfrutes, claro que no está mal que tú uses de todo esto, ¿verdad? Es que puedo comprarme, dice la gente, ¿verdad? Vístete, cálzate. Ok, me puedo comprar un pantalón que cuesta 400, 500 pesos, ¿sí? Porque cuestan caro los pantalones. Entonces, pero pues con ese pantalón, esa camisa, vengo y me pongo a comer. ¿Verdad? Me pongo a comer, disfruto la comida augustamente. Aunque me duraría más el pantalón, pero la comidita, ¿quién me la quita? La degustación y el compartirles a ustedes, sí, gracias. El compartirles a ustedes estos manjares, es un gusto exquisito que no, no estoy dispuesto a sacrificar. María Yerena, tenía mucho que no te miraba hermosa. Entonces, es lo único que te puedo decir. Miren, ¿ya vieron cómo se me sacó a la boca? Ayúdenme a compartir si son tan amables, chicas. Ah, y dame mi otro celular, porque voy a grabar en el otro, ya ni me acordaron. Para subir los YouTube. Y si volviera a nacer, yo volvería a amar igual. Todo lo que fuimos y lo que vivimos, yo nunca lo he de olvidar. Deseo que seas feliz. Vídeo. Vídeo Vídeo Gracias Chilito piquincuña Chilito piquincuña Chilito piquincuña Chilito piquincuña Bueno, en caso de que se nos borre este video De las estrellas de Lupita Pues a qué nos vamos Quieren ver la repetición del video Acabamos de estar en Youtube Con otro ángulo, pero acá andamos Es para el Youtube Es para el Youtube Mmm 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 Hola Estela Al ratito voy a ir a paquetería Que creen chicas Les voy a contar Les he de contar que me reportaron un comentario Que mis comentarios que pongo yo De las explicaciones breves Que pongo en Facebook En comentario de lo que se trata Terramar Y pueden creer que me lo reportaron por Por stamp ¿Por qué te dije? Por Promoción engañosa Entonces Me quedo pensando Digo Ya parenle señora Parenle Parenle Atentan contra mi trabajo Claro que por supuesto que no me dice Quien fue Pero atentan contra mi trabajo Respeten Enseñense a respetar mi trabajo Por lo menos Eso es lo único que les digo Respeto Respeto el derecho ajeno es la paz ¿Sas? Entonces pues ¿En qué les afecta mi comentario? Es una breve explicación De lo que se trata nuestra empresa Entonces Leti Hermosa Dice si Ah Leti Me hacen falta Me hacen falta los lentes Van a ver que en cualquier rato Voy a traer pupis Me los compro verdes ¿Qué color me pongo los pupilentes? Chicas Grises Se ven bonitos Los grises se le ven bonitos A los morenitos 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 ¿Qué color me compro los lentes? Chicas Lentes de contacto Pero los quiero de color Dile tú Entonces imagínense nada más Qué culabras ponzo ¿Verdad? Pero ni modo Verdes dice Nora Hola Nora ¿Cómo estás? Hola Nora ¿Cómo estás? Bueno Gracias a YouTube Nos vemos Me voy a despedir en Facebook Gracias Gracias por haberme acompañado Y ya estaremos No las puedo llevar Con los celulares así Viéndome Pero de todos modos Ya casi me despido Gracias Gracias Bye bye ¿Cómo ven? Los de color son ¿Qué? Son el tiempo Se va La vista ¿En serio Silvia? Me tengo que comprar Pero pues Los son iguales ¿No? Voy a preguntar Nomás díganme Si Si es viable Ponerme los verdes Y imagínense Yo Nos sobró la tortilla Vamos a rejuntar Lo que quedó En el plato Y así Miren Otro taquito ¿Qué les dije? Ya les dije Rejuntamos Lo que nos quedó En el plato Y Listo Altamira Gracias Hermosa Leti Barra Gracias Por tus estrellas Bueno ya Ya acabamos Despedimos Este video Así me como yo Mis taquitos Y pues Suscríbanse A todos mis canales O sea Tengo chorrocientas Tenemos chorrocientas Las páginas Y creo que ya Miren que ricos Están chicas Bueno yo no sé Yo no sé Ustedes Pero a mi me encanta Son los tacos Y yo les he platicado Que el señor Venía así Como que Ay las tacos De mi tierra Son las mejores Allá Yo comía Con sabe quién Y un Deliciosos Los tacos Y nomás llegó aquí Y luego se paseó Por las colonias Y luego Ay que bonito Está mi rancho Y yo Tú no eres Tú no Vienes de usurpado Entonces ¿Quieren ver la repetición De cómo comimos? Van a estar en YouTube ¿Qué creen chicas? Les voy a contar Les he de contar Que me reportaron Un comentario Que mis comentarios Que pongo yo Dice Carla Camarillo ¿Por qué no puedo comentar En la página De Lupita Baita Ramad? Quizás Una de dos O te bloqueé Intencionalmente O te bloqueé Desintencionalmente ¿Por qué? Porque a veces Cuando me hacen mal Los comentarios Y digo Ya chole Ya chole Las bloqueo Y más ahí Que en esa página No quiero hate ¿Sí? Ahí Mi página de trabajo La quiero mantener Limpia Totalmente Entonces Pasado así O pudo haber sido así No Le estabas pensando En tu difícil decisión También Noelia Es que ya saben Que hoy en día No les puedo platicar Todo lo que yo quisiera Pero Pues vean Estrella Bien Gracias a Dios Bien Estrella Este Vamos a Tapar Acabar de tapar Ya saben Que uno No ajusta No hay dinero Que ajuste Cuando construyes Entonces Entonces voy a Acabar de tapar Lo que alcance Y ya Ahí nos quedamos Ahí nos quedamos Porque Hasta que Volvamos a juntar Otro Otro dinerito Para Para seguirle Con algo Que vamos a hacer Hola Claudia ¿Cómo estás? Brenda Bereniza Hermosa Chula Bonita Aún me acuerdo Cuando comenzaste A seguirme Que decían Ay Ese es perfil Falso Y gracias a Dios No es perfil Falso Hermosa Ya tengo Consultora En Veracruz Eh Eh Ya tengo Consultora En Veracruz Eh Eh Ya tengo Consultora En Veracruz Veracruz Ya tengo Consultora En Veracruz Eh Ojalá Y se hiciera Estrellita Imagínense Va Pero con Muchas ganas Vamos a ir a Veracruz Vamos a ir a Veracruz Chicas Las estoy invitando Lois Pero es que yo no tengo Ese beneficio Si yo tuviera el beneficio De las estrellas Que gracias a tanta Men Vieja Este Que me ha reportado Mis páginas No voy a tener Ese beneficio Pero pues por lo menos En Youtube En Youtube Que me paguen No le hace No le hace Entonces ya de menos Un beneficio Ya aquí me critican Gratis Mándame una torta Dice Marilor Marilor Vente Vente Entonces Que les puedo decir Que les podré decir Dice ya sabes Que si Lupita Serás bien Recibida En tu humilde casa Igual para Petrita Saludos Ay la reportaron Dile que la han de haber Reportado Estas viejas hijas De su tal Por cual Porque Dijo que Para que Sabe que Hombre En colaboradores Les hago Preguntas En serio Si dice Dile que si Ah ok ok Bueno Vamos a abrirlo En colaboradores ¿Sabes? Hay que poner fecha María Elena María Elena Gutiérrez Solo en colaboradores Lupita Va a estar Platicando Lo que gusten Quieran Mánden Preguntas Así como lo oyen Si ustedes quieren Que les haga Video de preguntas De lo que me quieran Platicar En colaboradores Ahí voy a estar Vamos a ver El plazo De una semana ¿Qué les parece? Mientras Habrá más Gente que quiera Suscribirse Tuchín Tuchín Gada Madre Preocúpate Por estar Bonita Tú Que te preocupes Por las demás Que estén Feas o bonitas Yasmin Hermoso Ya también Para ti Sin conexión Estamos en conexión Si no había internet Ay pues Amá Tenemos 20 aparatos Conectados Al internet Yo le he dicho Y todavía ¿Cómo ven Mi mamá? Mejor me Yo tengo Anorganza De Y ese nunca Me falla Ese nunca Le falla Lupita Peralta Saludos Me vale Señoras Renegonas Lupita Cuando vaya Guadalajara ¿Qué vamos A ir a comer Tortas O qué? De esas Ay Vivi Vente Cuando gustes Diario Dando la tarde Ay No la quiero ver Y aquí se la pasan Todo el rato Y me acompañan A tragar Y a comer Y ahí están Succionando La riata No No Dios Dios Ah ¿Te cuido la bolsa? Mercedes Espinosa ¿La riata Güera? ¿La que si pares Nena? Pares Marisol Alonso Yo creo que Solo a ti Bella Gracias Gracias Marí Yo Me debo A la gente Hermosa Chula De bonita Que me sigue Que me quiere Yo a la gente Que no Me pel Que no me traga Que no me quiere Que no me Pues si No me quiere No les debo Ni los buenos días Pero Lamentablemente O agraciadamente Y agraciadamente Afortunadamente También van Y me dejan A youtube Algún comentario Alguna vista Entonces También están cooperando Aunque digan Que no Entonces Vayan a ver Que contestó El trompudo Yo tenía Unas Oh Yo tenía Unas Preguntas Aquí En la punta De la lengua Y yo decía ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no preguntan esto? ¿Por qué no preguntan aquello? A mí me gusta El mitote También En ese ratito Que estaba Contestando Las preguntas Porque si yo le pregunto Y no me contestan Y que Así con evasivas No chicas Gracias Pati Te mando Un abrazo Hasta Acapulco Hermosa Ya me lo voy a ir Es lo que yo digo Si yo le hubiera Preguntado esto Yo le hubiera O sea Preguntas capciosas Picantes Así que Que se Que sufriera El trompudo Lo que a mí me preguntan Que yo no le sé contestar Todo eso Le hubieran preguntado A él No No Es que No mal Ya después Vi comentarios Que le estaban preguntando Cosas Y yo así de Y por qué no se preguntaron Ahí en ese ratito Que estábamos Por qué no preguntaron